Washington Bravo busca botellas en el puerto ecuatoriano de Guayaquil. El objetivo de este jubilado es cuidar el medio ambiente y viajar gratis en el sistema municipal de buses. Una vez que su bolsa de tela queda llena, canjea las botellas de plástico reciclable por monedas, con las que puede comprar sus pasajes. Esto va en beneficio, tanto personalmente como para el ambiente, cuidar el ambiente, que es lo principal. Porque la ciudad está muy corrompida, muy sucia, antes no era eso así, había más aseo. 15 botellas pueden ser intercambiadas por el valor de un boleto. Los usuarios aseguran que el mecanismo rinde más que el de ofrecer los envases a las recicladoras, que pagan 50 centavos por kilo. Es un ingreso económico, no será mucho, pero sí es un incentivo para las personas. Imagínate, dos centavos, reúne 15 botellas, son 30 centavos y es un boleto de metrovía o un pasaje. En una primera fase, la máquina está dando dinero, pero la idea es que en las próximas semanas sean instaladas nuevas máquinas que ya de manera directa acrediten saldo a su tarjeta magnética de transporte. Realmente nos gustaría tener una máquina en cada uno de los sitios donde hay mayor concentración de usuarios, al menos unas 12. Estamos hablando con el proveedor para que nos comience a instalar las máquinas a la brevedad posible. Guayaquil es la segunda ciudad más poblada del país con 2.700.000 habitantes. También es la que más basura genera, unas 4.200 toneladas al día, de las cuales un 14% es material reciclable. Su municipio expidió hace dos años una ordenanza para regular la fabricación, el comercio y la entrega de productos plásticos de un solo uso, como sorbetes y bolsas. En casi dos meses desde que se implementó el programa, se recolectaron más de 24.000 botellas de plástico. Gracias. 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 Gracias.